Muy bien, buenos días a todos, a todas, gracias por invitarme a la apertura de este nuevo coloquio de IDEA. Gracias a Roberto Alexander por sus palabras iniciales, gracias Noel por tu presentación. Efectivamente, yo creo que este es un coloquio diferente, diferente por el modo en que estamos realizando virtualmente, diferente también por el tiempo que nos toca vivir. Perdón, en verdad, la Argentina y el mundo están viviendo un momento único en el mundo y en el tiempo. Único porque está asolado por una pandemia, que es algo inusual, no es algo habitual. Único porque esa pandemia ha generado un colapso económico en todo el mundo, del que nadie ha podido salir interne. Nadie, absolutamente nadie. Los que más celebran, celebran haber ganado un poquito, pero no lo que ganaban habitualmente o lo que crecían habitualmente. Y en verdad, ese estado de cosas nos obliga a repensar un poco el mundo, porque el mundo difícilmente vuelve a ser lo que fue. Y porque además, si revisamos lo que nos ha pasado, también seguramente vamos a terminar repensando ventajas y desventajas de aquello que vivíamos hasta el mismo momento en que el virus apareció. El virus ha contaminado absolutamente a todo el mundo, no es que contaminó a la Argentina. Además, el virus tiene una característica, cuentan los científicos, que parece que con su andar se va potenciando, se va fortaleciendo, se vuelve más agresivo. El virus parece por momentos que se va y siempre está volviendo. Y ahí la tiene en Europa como soportando algo así, algo parecido a una segunda ola del virus. El virus es un ser imperceptible a los ojos del ser humano, pero que ha tenido la capacidad de llevarse millones de vidas humanas. Y lo que es peor, lo que es peor no. Además, también se ha llevado muchísimas empresas que han dejado sin trabajo a miles, cientos de miles de personas. El virus ha llevado bonos de estados muy fuertes y han caído en su cotización de una manera sensible. El virus ha dejado en evidencia también la insuficiencia del ser humano para encontrar respuesta al problema. Porque llevamos unos meses lidiando con este virus y hasta el día de hoy no sabemos cómo prevenirlo, no sabemos cómo curarlo. Y eso no es poco. No tenemos la vacuna que lo prevenga. No tenemos el remedio que lo cure. Hemos vuelto a las prácticas más elementales de la medicina. Quédate en tu casa, cubrí tu boca, no le des la mano a otro, permanentemente higieniza tus manos. Nos ha obligado a trabajar a dos metros de distancia, a no compartir nada con el otro, a evitar los abrazos. Los saludos ahora son con la mirada, no son ni con las manos ni con los abrazos. Digo, es un mundo que en términos sociales está exigido a distanciarse del otro. Pero la crisis está tan pero tan profunda que en verdad es la oportunidad de que en la distancia todos seamos muchos más solidarios. Porque lo que el virus ha confirmado, que este es un virus que no elige a sus víctimas, ataca a todos por igual. Y en ese ataque nadie, absolutamente nadie, ha quedado a salvo. Nadie. Han caído empresarios, han caído gobernantes, han caído trabajadores, han caído hombres y mujeres. En la enfermedad han caído viejos y niños. Todos. Y eso, lo primero que nos hace pensar es en un nuevo sistema, mucho más solidario que el presente. Yo sé que nosotros atravesamos un tiempo al que hemos llamado posmodernismo y que la característica de ese tiempo ha sido el individualismo. El individualismo lleva a garantizarme yo mismo cómo ser exitoso y despreocuparme del otro. Y en verdad el exitoso no es realmente el que se preocupa por el otro, el que se brinda al otro, el que piensa comunitario. El exitoso ha sido el que acumula fortunas. Y ese sistema lo que fue permitiendo es que construyamos un sistema económico donde muy pocos concentran las riquezas y donde millones y millones distribuyen la pobreza. Esto es lo que evidencia el mundo del coronavirus. Y también es todo esto un instante de reflexión para que pensemos un poco lo que podemos construir nosotros en Argentina. La Argentina también es un país que cuando llegó el coronavirus estaba muy, pero muy enferma. Era un país en terapia intensiva, digo lo mismo. Lo digo siempre. Lo saben ustedes mejor que yo. Ya en enero del 2018 los mercados financieros se cerraron al mundo después de haberse endeudado alocadamente a la Argentina. Cuando tuvieron que enfrentar esa deuda no tuvieron mejor idea que pedirle más dinero al fondo. Y lo único que hicieron con todo ese dinero fue permitir que se fugue. Lo cierto es que cuando nosotros llegamos al gobierno la Argentina estaba con 36 puntos de pobreza con muy pocas reservas porque solamente entre las primarias, las elecciones primarias y las elecciones definitivas, las del 27 de octubre, se fugaron de la Argentina 23 mil millones de dólares. Llegamos y un cepo impedía acceder al dólar. Llegamos a una Argentina recesiva que llevaba más de dos años de caída permanente del consumo. Que había cerrado a más de 25 mil pymes. Que había potenciado el desempleo. Que había potenciado la precarización del trabajo a través de las formas del monotributo. Todo eso pasó en un tiempo en donde el gobierno decide hacer un gobierno preocupado por los empresarios. Y nosotros llegamos con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas a terminar con la pobreza, a poner en marcha la maquinaria de la producción y el trabajo y a los tres meses de haber llegado apareció el primer caso de coronavirus. Y a partir de allí todo nuestro objetivo cambió. Cambió porque tuvimos otras urgencias, solamente por eso. Y nuestras principales urgencias fue reconstruir un sistema, nuestra principal urgencia fue reconstruir un sistema de salud que había quedado virtualmente desmantelado. A veces cuando escucho a alguno que se pregunta, pero ¿para qué sirvió la cuarentena? Aquella cuarentena sirvió para poner de pie aquello que había sido derribado. El Ministerio de Salud no existía. Tan ausente estaba que dejaba vencer en los galpones de la aduana millones de vacunas que los argentinos no recibían. Tan olvidados estaban los argentinos en su atención sanitaria que enfermedades que creíamos erradicadas como el sarampión volvieron a aflorar. La ciencia y la tecnología nunca fue tan maltratada como en aquellos cuatro años. Teníamos un gobierno en la provincia de Buenos Aires que hacía gala de no querer abrir hospitales. Pues bien, nosotros llegamos y repentinamente tuvimos que volcar todo nuestro esfuerzo a garantizar que en la Argentina nadie se quedara sin atención sanitaria. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos la experiencia de Europa. Y la experiencia de Europa nos decía que en aquellos países donde el sistema sanitario había fallado, había sido insuficiente, las muertes se multiplicaban por 2.5. Y no queríamos que eso nos pase. No queríamos que ningún argentino se viera privado de recibir la atención médica que merecía. Y trabajamos mucho. Trabajamos mucho para reconstruir el sistema de salud. Y entonces multiplicamos más de dos veces la cantidad de camas de terapia intensiva a lo largo de todo el país. Más de 60 soluciones hospitalarias. Lo que supone la construcción de nuevos hospitales y hospitales modulares. Tuvimos que desarrollar a lo largo de todo el país. Tuvimos repentinamente que hacernos cargo de conseguir de la ropa especial para que el personal de la salud pudiera atender a los pacientes del coronavirus. Hasta conseguir barbijos. Uno se olvida. Pero al comienzo de todo esto, los barbijos eran un negocio especulativo que se vendían muy caros porque no lo sabían. Todo eso debimos hacerlo en una Argentina que había asumido en la pobreza el 36% de los argentinos. Y entonces fuimos en ayuda de esos argentinos. Con planes específicos. Desde el plan alimentar, la profundización de la Asignación Universal por Hijo y la creación del ingreso familiar de excepción, el IFE, de emergencia. El IFE dejó al descubierto que el Estado contaba con 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema. 9 millones de argentinos que el Estado Nacional no sabía qué hacían. No sabía de qué vivían. 9 millones de argentinos significan el 20% de la Argentina. Ese fue el país que recibimos. Y entre todos cooperamos. Todos cooperamos. Y repentinamente la solidaridad se volvió regla entre nosotros. Y aprendimos. Y repetimos todos una y otra vez esa frase del Papa Francisco que dice que aquí nadie se salva solo. Y de repente todos entendimos que el individualismo no servía para esto. Y que aquí nadie se salvaba solo. Y la verdad, pude ver muchísimas empresas, pequeñas, medianas, en la Argentina, que se reinventaron. Y que en la pandemia se pusieron a hacer cosas que los argentinos necesitábamos para la pandemia. Desde barbijos hasta ropa sanitaria para el personal médico. Desde máscaras hasta guantes especiales para evitar la contaminación. Y el alcohol en gel que faltaba inicialmente de repente se inundó porque muchos laboratorios, muchas empresas, empresas de bioetanol, por ejemplo, se dedicaron a hacer alcohol en gel para ayudar a los argentinos a contar con eso. Y muchos empresarios, además, de toda esa reconversión, se dieron cuenta de la urgencia que en la Argentina había. Y muchos se involucraron solidariamente colaborando, tratando de llegar a los sectores más desposeídos, garantizándoles alimentación suficiente. Algo que el Estado ya de por sí también venía haciendo. Pero que fue muy útil ese aporte que en los hechos hicieron los empresarios. A veces escucho yo decir que este es un gobierno al que no le importan los empresarios. Pero lo único que yo sé es que nosotros llevamos adelante un programa para atender la producción y el trabajo, la ATP. Y que por esa vía llegamos a más de 236.000 empresas. 236.000 empresas que sin la ayuda del Estado tal vez hoy no existirían. Y de ese modo también garantizamos el trabajo de 2 millones y medio de argentinos. Y si uno tiene en cuenta solamente ese dato y ve cuánto ha caído el trabajo registrado en Argentina, se va a dar cuenta que gracias a todo el esfuerzo que hicimos, el empleo registrado cayó prácticamente en los mismos términos que cayó el empleo registrado en toda Europa en promedio. Ese no es un buen dato, porque el dato que dice que la Argentina cae en empleo es un mal dato. Pero es un buen dato si uno compara con otras regiones del mundo y lo que han tenido que sobrevivir. Yo pienso que el tiempo que se viene es un tiempo que nos exige pensar el desarrollo de otro modo. Como bien decía Roberto al inicio, es una gran oportunidad. Porque la pandemia dejó al descubierto muchas cosas. Dejó al descubierto, por ejemplo, que ese capitalismo especulativo, financiero, puede derrumbarse con una facilidad increíble. Yo siempre digo que el capitalismo ha demostrado que es un sistema económico que puede garantizar, en la medida que no pierda su concepto solidario, el desarrollo social. Y pienso que el capitalismo empezó a tergiversarse, como digo siempre, el día en que en las empresas empezó a ser más importante el gerente financiero que el gerente de producción. Porque cuando lo financiero prevaleció sobre lo productivo, lo que uno solo pudo observar es que la especulación superó la idea del capitalismo originario, ¿no? Ese capitalismo fordiano que un día se puso a pensar por qué hacer autos solamente para las clases pudientes y por qué sus empleados no podían acceder a un auto. Y entonces se puso a fabricar autos en masa y así convirtió al automóvil en lo que es hoy, que no es un buen bien suntuario. Es un bien al que puede acceder un gran número de la sociedad moderna. Ese es el mejor capitalismo. Un capitalismo solidario. Un capitalismo que tenga diálogo. Y un capitalismo donde los mercados funcionen como corresponden. Porque un capitalismo sin mercado es una trampa. Un capitalismo sin mercado lo único que hace es hacer que unos pocos ganen y que muchos pierdan o padezcan. Ahora, ese capitalismo, ese mundo empresario, esa inversión privada, necesita también vincularse con el Estado. Porque un capitalismo sin Estado es la selva misma. Es un mundo sin reglas. Es un mundo donde gana, básicamente, el más fuerte, el más poderoso. Y pierde el resto. Ahora, un Estado sin capitalismo es un Estado discrecional, es un Estado interventor, que es un Estado que puede ser autoritario. ¿Por qué hago todas estas reflexiones? Porque el Estado, el capitalismo y el mercado definitivamente están vinculados al progreso y al desarrollo. Y así debemos entenderlo. Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino. Nunca lo dudamos. Que en el medio tenemos problemas, claro que los tenemos. Hoy mismo, estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos. Por una desconfianza que se crea, porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación, hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza. Y lo que necesitamos es que los empresarios de una vez y para siempre entiendan que tenemos que trabajar juntos para desarrollar a la Argentina. Y que el desarrollo no se da sin reglas claras que el Estado fije. y que el desarrollo, si no conlleva un desarrollo generalizado, que alcanza a todos los sectores de la comunidad, es un desarrollo que no sirve. Un desarrollo donde se concentra el ingreso en pocos es un desarrollo que solo trae conflictos. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Trabajar juntos para poder encontrar la salida. Y tenemos definitivamente muchísimas oportunidades de salidas. Porque la Argentina las ofrece. Porque además el mismo contexto para invertir es un contexto favorable. Y hay muchos sectores de la Argentina que pueden involucrarse en el desarrollo de cualquiera de estas cosas de las que vamos a hablar hoy. Nos preocupó también y yo lo escuchaba decir a Roberto que la Argentina también tenga una calidad institucional que ha perdido. Y cuando nosotros planteamos ciertas cosas vinculadas a la justicia y a la calidad institucional no estamos haciendo eso para buscar la impunidad de nadie. No estamos haciendo eso para beneficiarnos con algo de eso. ¿Estamos proponiendo esas cosas para que la Argentina recupere una justicia que se ha perdido? Yo me pregunto ¿qué pensarían ustedes si las vacantes que hoy existen en la justicia yo las cubro cambiando a jueces amigos míos sacándolos de un tribunal y pasándolos al otro? ¿ustedes creen que esa es una mejor justicia? Bueno eso es lo que nos pasó eso es lo que se hizo con el silencio cómplice de muchos y eso está mal y si yo quisiera hacer un sinvergüenza que aproveche ese antecedente para que la justicia se organice entre comillas se organice con esas lógicas entonces solamente me hubiera quedado callado y hubiera aprovechado los precedentes de quienes me precedieron en el cargo pero yo no creo en eso yo creo que la seguridad jurídica que ustedes reclaman exige tener jueces dignos y probos y los jueces dignos y probos tienen que dar un concurso de oposición tienen que dar un concurso de antecedentes tienen que pasar por el acuerdo del Senado y tienen que ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional cuando eso no pasa la dignidad y la probidad de los jueces está puesta ante la de juicio y el sistema judicial sufre claro que sufre nosotros nos interesa que la calidad institucional funcione a pleno yo soy alguien que cree verdaderamente en la democracia y soy alguien que verdaderamente cree en el sistema republicano y por eso exijo que las instituciones se construyan en función de las pautas que la Constitución Nacional fija esas batallas muchas veces son mostradas mediáticamente como batallas irracionales que nosotros planteamos lo único irracional es seguir con las malas prácticas lo único imperdonable es seguir haciendo las cosas mal y lo más imperdonable es que la justicia legitime las peores prácticas porque entonces allí sí quedamos en el peor de los mundos amén de la calidad institucional nosotros tenemos que recuperar la convivencia democrática recuperar la convivencia democrática es algo que hace muchos años hemos perdido el mayor flagelo que padece la convivencia democrática es la intolerancia la descalificación del otro por no ser como yo o no pensar como yo eso nos ha llevado a una Argentina dividida que no tira para el mismo lado y esa Argentina dividida solo trae problemas solo trae problemas ya no hablo solo de la política porque la verdad es que lo que hemos visto en estos días de marchas y marchas y marchas donde solo se plantean hasta protestas en domicilios particulares de jueces o en algún caso de la vicepresidenta o yo mismo acá en la puerta de la residencia de Olivos donde los reclamos son reclamos de la más variedad de especies pero son todos reclamos repletos de agresión de insultos y de maltrato ese país no funciona más pero ese país que divide y descalifica también pone en una vereda los empresarios y en otra vereda los trabajadores y esa es una falsa opción nosotros necesitamos a los trabajadores y a los empresarios en la misma vereda caminando juntos construyendo juntos y entender que los empresarios por ser empresarios no pueden ser descalificados no deben ser descalificados como tampoco deben ser descalificados los trabajadores porque reclaman derechos recuperar nuestra convivencia es central para pensar en una Argentina distinta institucionalidad y convivencia democrática son pilares centrales para pensar en otro país y en esto no me quiero detener un segundo en hablar del pasado porque todos hemos vivido el pasado y todos hemos visto como esa convivencia democrática se altera prefiero pensar en el futuro y entender o creer o desear que todos entendimos que estos modos son modos son los modos que hundieron a la Argentina en el peor de los mundos que esta lucha infernal de sectores en pugna que objetivamente deberían estar enlazados es una lucha que nos deja parados siempre en el mismo lugar y nos desalienta yo he venido con la idea de terminar con todo eso y voy a dejar todo de mí para terminar con todo eso y voy a trabajar codo a codo con cada uno que quiera sumarse al trabajo conjunto sin descalificación de por medio donde todos entendamos la realidad del otro la comprendamos eventualmente la discutamos pero que encontremos un punto de acuerdo y de síntesis para poder transitar junto el futuro que tenemos y allí en el futuro tenemos muchas alternativas tenemos tenemos siempre la alternativa del desarrollo agroexportador que la Argentina ahora tiene la oportunidad ya no de vender su producción primaria sin ninguna elaboración sino de elaborar su producción primaria agregarle valor convertir esos granos en proteínas animales y poder exportar animales en un mundo que tras la pandemia reclama alimentos tenemos una gran oportunidad para hacerlo hagámoslo juntos discutámoslo juntos veamos cómo hacerlo juntos tenemos siempre nuestros recursos hidrocarburíferos en los próximos días en Vaca Muerta vamos a estar anunciando el plan gas que es un plan que seguramente va a generar mucha inversión en esa zona y en la Argentina por supuesto y va a dar trabajo y allí tenemos un potencial enorme de producción que nos garantice el gas que necesitamos y que tengamos hasta excedentes exportables de gas tenemos además la posibilidad de desarrollar la minería que es una actividad que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente bien y que cumpliendo con ciertos estándares sociales se puede desarrollar sin riesgo ambiental y ahí tenemos cobre y ahí tenemos oro y ahí tenemos plata y ahí tenemos litio que es la reserva energética del futuro y tenemos también la posibilidad frente a esta pandemia que ha dejado al descubierto las alternativas de mejorar el medio ambiente la posibilidad de desarrollar energías renovables a muchos de esos proyectos hoy se hicieron realidad los he visto he estado el otro día en Anillaco viendo un parque eólico impresionante he estado en San Juan viendo hectáreas cubiertas con paneles solares que dan energía a la Argentina y son opciones que nosotros debemos desarrollar porque si hay algo que la pandemia dejó al descubierto es que cuando los seres humanos somos los que nos encerramos las condiciones de vida en el planeta mejoran mejora el aire que respiramos y se vuelve más cristalina el agua que tomamos tenemos toda una oportunidad por delante ayer mismo sin ir más lejos acá en Doxud anunciamos una inversión de 700 millones de dólares de una empresa brasilera que tiene la vieja destilería que era de Yal y que se ha hecho cargo de ella como de todas las estaciones de servicios de Yal en Argentina 700 millones de dólares que se invierten para producir el mejor combustible con la menor cantidad de azufre combustible claramente menos contaminante eso es en términos ambientales un gran avance pero es un gran avance en términos económicos porque la Argentina hoy importa Eurodísel para cumplir con la cuota que los estándares mundiales reclaman de utilización de combustibles fósiles no contaminantes y nosotros por esa vía junto con otra inversión muy importante que hizo otra empresa en Argentina que es Pan American Energy estamos teniendo la posibilidad de dejar de importar y autoabastecernos autoabastecernos de combustibles de bajo contenido de azufre y eso es una gran noticia y en la planta donde se van a invertir esos 700 millones de dólares de los que les hablé el combustible que se refine va a ser exportado a Uruguay a Paraguay al sur de Brasil esos son pesos que se convierten en dólares y que regresan a la Argentina en forma de dólares y que en dólares que nosotros necesitamos para seguir creciendo y produciendo nosotros tenemos también la idea de desarrollar fuertemente en el año entrante la construcción y la obra pública y para los que quieran pensar en invertir su dinero la construcción va a ser una gran alternativa porque vamos a darle incentivos muy fuertes nosotros que lo que queremos en un tiempo en que ahorrar en dólares es costoso y difícil y yo sé que es una una alternativa que los argentinos encuentran para poder sostener la rentabilidad mínima de sus ahorros nosotros queremos darles alternativas para poder invertir en otras cosas que no sean el dólar y ganen también con su inversión y la construcción a nosotros nos parece una gran oportunidad para hacerlo y en los próximos días sacaremos las medidas que den cuenta de lo que estamos pensando y vamos a convertir a la construcción en una gran oportunidad de inversión en la construcción de viviendas y vamos a hacer de la obra pública el gran motorizador de de la de la economía argentina con lo cual yo vislumbro un año entrante que nos ofrece muchas posibilidades muchísimas posibilidades nosotros lo que queremos es ordenar una economía que se ha desordenado cuando dispusimos convertir en servicios públicos a la telefonía celular al cable de televisión y a la a la a la fibra óptica a internet en verdad lo hicimos solamente porque la realidad así lo exigía porque en la argentina hay 65 millones de dólares y hay 44 millones de habitantes a ustedes les parece que eso no es un servicio público porque en la argentina el 80% de los hogares reciben su televisión por cable las imágenes de televisión por cable a ustedes no les parece que eso es un servicio público porque internet y el desarrollo de la banda ancha es una necesidad absoluta para el desarrollo argentino y para el conocimiento de nuestros chicos porque hoy internet es ni más ni menos la biblioteca del siglo XX es el lugar donde nuestros chicos van a buscar conocimiento a ustedes les parece que eso no es un servicio público cuando pensamos en hacerlo un servicio público lo hicimos pensando en dos cosas en garantizar condiciones mínimas de servicio por la dimensión que el servicio ha tomado pero lo hicimos también pensando en promover una gran competencia en un sector que hace muchos años perdió la competencia no hablo tanto de los celulares si hablo de internet y de la televisión por cable la competencia se ha perdido porque algunos sectores tuvieron ventajas que otros no tuvieron y en verdad no tengo ningún interés de que en la reglamentación fijemos normas que desalientan el desarrollo tecnológico porque este es un sector en permanente cambio lo único que queremos garantizar es que lleguen los servicios mínimos a precios accesibles los servicios alimentales a precios accesibles de los que lo consumen y de allí en más que compitan todos los que tengan que competir en un mercado abierto en un mercado competitivo nadie acá ha tomado esta medida para complicarle la vida a nadie hemos tomado esta medida pensando solamente en abrir un mercado que durante mucho tiempo estuvo por cuestiones políticas por decisiones políticas cerrado y protegido y como les dije antes un capitalismo sin mercado solo sirve a unos pocos y perjudica a muchos y yo no creo en ese capitalismo creo en un capitalismo donde la competencia exista así que con estas ideas nosotros estamos seguros vamos a poder pensar en otro en otra en otra Argentina además hay cuestiones estructurales en la Argentina que nos obligan a pensar en otro diseño del país cuando yo hablo de esta Argentina que se dice federal y no lo es y algunos se molestan porque hablo de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires y de Buenos Aires mismo y se molestan por eso solo estoy describiendo un dato de la realidad solo estoy haciendo eso y eso es culpa de alguien no 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 tengo a nadie para cargarle las culpas esto es algo que pasó en los últimos cuatro años de ninguna manera es algo que viene ocurriendo desde hace décadas tal vez siglos en Argentina la Argentina ha sido pensada a fines del 1800 como un país con un puerto y con un sistema productivo fundamentalmente desarrollado en la pampa húmeda que produce granos y carnes y que los exporta ese modelo de país necesitaba de ese puerto y necesitaba del desarrollo de la Argentina del centro y el resto de la Argentina ese sistema de país desarrolló una Argentina central y dos argentinas periféricas una al norte y otra al sur y lo que nosotros debemos hacer es cambiar esa estructura de país porque esa estructura de país cuando llegó la pandemia dejó al descubierto lo que causaba una enorme concentración humana en capital federal y en el gran Buenos Aires allí prácticamente habita el 45% de la población total de la Argentina si a ustedes eso no les parece una inequidad no sé entonces qué decirles nosotros tenemos que desarrollar un plan federal que permita llevar inversiones al interior del país y que esas inversiones se vuelvan rentables también sé que esas inversiones tienen desventajas porque tienen desventajas de transporte gastos de logística que los que están cercanos al puerto de Buenos Aires no lo tienen por eso le presto tanto atención a la hidrovía porque una hidrovía que funcione bien es un canal de salida de todo el norte argentino de los jujeños de los salteños de los formoseños de los chaqueños de los santafesinos de los misioneros de los correntinos de los entrerrianos de los bonaerenses en el norte de buena provincia pensar en rediseñar ese país es muy importante como es muy importante que cuanto antes hagamos logremos los acuerdos necesarios para que la salida del pacífico sea una realidad más accesible para toda la zona cordillerana piensen ustedes a Mendoza a San Juan a Catamarca a La Rioja a Salta a Jujuy saliendo al pacífico todo lo que evitarían tendrían que evitar miles de kilómetros en trasladar sus producciones hasta los puertos de Buenos Aires nosotros tenemos que trabajar en todo eso el desafío que tenemos por delante es muy grande pero la oportunidad que tenemos de hacerlo es maravillosa porque lo único bueno entre tanta tragedia es que finalmente tocamos el fondo del pozo y Mario Benedetti tiene una poesía muy linda que se llama Bienaventurados y que en una de sus estrofas dice Bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando a nosotros solo nos queda mejorar pero mejoremos de otro modo mejoremos con otra lógica pongámosle al capitalismo al que todos adherimos la cuota de solidaridad que necesita hagamos que el Estado fije reglas claras precisas cumplibles que la discrecionalidad desaparezca poco a poco en el Estado acabamos de sacar la ley de economía del conocimiento la trabajamos mucho y lo hicimos con esas premisas y lo hicimos para un sector que hoy representa el 10% de nuestras exportaciones con la misma lógica debemos trabajar en cada área y en cada sector de la economía cada vez que ustedes lean que somos un gobierno antiempresario piensen en el ATP y piensen si alguna vez algún gobierno se preocupó tanto por cuidar a las empresas a las pequeñas y a las medianas cuando ustedes les digan que este es un gobierno que no le importa crecer piensen solamente el esfuerzo que hemos hecho para sostener la paz social y que a ningún argentino le falte nada como condición esencial para pensar en el crecimiento cuando ustedes les digan que somos un gobierno que le gusta vivir aislado del mundo piensen ustedes todo el esfuerzo que hemos hecho por vincularnos a Europa por mejorar nuestras relaciones internacionales en todos los foros donde pudimos hacerlo cuando ustedes le digan que la Argentina es un país sin destino piensen ustedes en nuestros científicos y en nuestros técnicos y piensen lo que han sido capaces de hacer en el medio de la pandemia piensen solamente que la Argentina es uno de los diez países del mundo que tienen capacidad tecnológica como para construir un satélite y ponerlo en órbita y que esos satélites nos anuncien cómo va a ser la situación climática y el desarrollo de los suelos y ayuden a muchos productores a mejorar su producción que no los confundan somos un país con enormes oportunidades y por sobre todas las cosas somos un pueblo maravilloso que se ha sobrepuesto una y otra vez a las caídas que nuestros gobiernos les causaron tenemos la oportunidad de levantarnos otra vez estoy seguro y vamos a levantarnos otra vez y vamos a levantarnos respetando la solidaridad y vamos a levantarnos respetando los derechos de los que menos tienen y vamos a levantarnos ayudándose a los que invierten y a los que producen en la Argentina en la que yo sueño no es una Argentina donde sobran argentinos es una Argentina donde todos los argentinos hacen falta podemos hacerlo yo cuento con ustedes muchísimas gracias Gracias por ver el video.